Bueno, seguimos en Despertando los Sentidos y nos vemos una nota que tiene que ver con los aromas, las fragancias y voy a hablar con los responsables de Paqué Ancocó con Flor, ella es una de sus dueñas junto a Fran y la verdad que los descubrí, los conocí a través de una presentación hermosa en el Costa Galana de Mar del Plata, han perfumado y han despertado todos mis sentidos. Bienvenida Flor, ¿cómo estás? Hola Su, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, te escucho un poquito bajo. Yo te escucho con acople, a ver, ahí me escuchan mejor. Ahí un poquito mejor. Bueno. Bueno, contame cómo arranca esto de Paqué Ancocó, aromas, deco, todo lo que tiene que ver con el hogar. Dale, te cuento primero, feliz de haberte conocido, la verdad es que pasamos una noche espectacular en la gala del Costa Galana en honor a todos los periodistas, así que primero gracias por la hermosa presentación. Y después contarte que esto arrancó como un hobby en 2018, a través de las redes sociales, empezamos a revender productos, hasta que un día nos dimos cuenta que por ahí el tema de los perfumes podía ir un poco más allá. Y empezamos a investigar cómo podíamos hacer para elaborar nuestras propias esencias y tener una línea propia. Y así fue, jugando con Instagram, con tres amigos, con mi marido y dos amigos más, que luego ellos se fueron por otros caminos y nos quedamos asociados en este emprendimiento solo con mi marido. Como poco a poco fuimos creando un poco, como decías vos, Paqué Ancocó, que es una marca de perfumería fina ambiental, en donde lo que intentamos hacer un poquito es descubrir la magia de los espacios a través de los aromas, ¿no? Y despertar eso que vos decís vos continuamente, que son sentidos. No, y además el packaging, el packaging, el diseño, las fragancias, todo lo que tiene que ver con perfumar el hogar y la verdad que es, obviamente todo esto fascina y también, más allá de los aromas, la vista, ¿no? Porque todo es hermoso lo que hacen. Sí, nosotros un poco lo que queríamos hacer es algo diferente a como hay un montón de marcas de perfumería ambiental que se conocen públicamente, pero que su único objetivo es aromatizar el espacio. Nosotros lo que queremos lograr es que los aromas sean parte de la decoración del hogar y que con poca inversión, muy poca inversión, vos puedas ir creando pequeños espacios. Con un difusor, una vela, una bandeja, utilizando técnicas de decoración sencillas como la agrupación o los tríos de objetos. Entonces, un poco nuestro problema es que puedas ir de a poquito y ir armando ese hogar que te encanta, que ves en las revistas de decoración, bueno, poco a poco, sin hacer grandes inversiones. Y los aromas son súper importantes, que nosotros los representamos a través de difusores, a través de textiles y también a través de velas de cera de soja que tienen unos envases espectaculares. Y después, como decís vos, sí. Sí, no, se han ampliado, ¿no? Porque están en San Isidro, Martínez, Citibel, La Plata, Cariló, Mar de las Pampas. Sí, estamos por todo lo que dijiste vos. Empezamos por redes. Nuestro primer local a la calle fue en Cariló. Después de Cariló vino Mar de las Pampas. Después migramos a Citibel, La Plata y San Isidro y Martínez fueron los últimos dos locales que abrimos. Ya ahora con ganas de poner un stop en todo lo que es la apertura de locales y comenzar a franquiciar una marca que la verdad es que tiene mucho potencial. Hoy le está dando trabajo a más de 40 personas. Y como te digo, empezó con una canilla y un bidón. Mi marido envasaba en el Garage de Casa en el año 2018. Íbamos a las ferias. Y bueno, después poco a poco fuimos creciendo. Pero nosotros siempre aliados a las redes sociales. Bueno, me encanta esto de emprender, de estar juntos, de ser un matrimonio exitoso. Y contame, ¿ustedes eran de la zona de playas, de Cariló, o estabas acá en Buenos Aires? No, yo soy de toda la vida de allá, de los pagos de ustedes, de Martínez. Nacida, criada, estudiada toda mi vida. En el año 2015 me mudé a Citibel porque lo conocía a La Plata, lo conocía a Fran acá. Y me mudé con él, me quedé acá en La Plata. Pero veraneamos en Pinamar yo desde el 93. Así que imaginate que era un lugar muy conocido por nosotros. Nosotros después juntos empezamos a seguir veraneando en Cariló, en Pinamar. Y ahí es un lugar, es una zona en la que a la gente le gustan los aromas. Y es un regalito que te llevas, que no te ocupa el lugar en el bolso. Y nosotros siempre decimos lo mismo, ¿viste? Cuando entras, no sé, a una panadería y olés una torta. Y decís, ay, esto me hace recordar el aroma de cuando mi abuela me cocinaba. O como que vamos generando memoria olfativa. Y creíamos nosotros que Cariló es un gran lugar de memoria olfativa por el olor a mar, a arena, a playa. Y bueno, no le erramos. Es uno de nuestros locales más exitosos. Así que súper contentos. Bueno, si no van a los locales, igualmente uno puede adquirir los productos a través de Instagram o a través de la página web. Tal cual, tal cual. Ellos nos pueden ver por Instagram o por página web, que es paquecoco.com.ar. Y otra cosa que hacemos, Su, te cuento, es que nosotros lo que hacemos es vender mayoridad. Vos podés comprar paquecoco con la etiqueta de paquecoco. O si tenés ganas de tener tu propio emprendimiento de aromas o de decoración o anexar nuestros productos, también lo podés hacer con tu propia etiqueta y nuestros aromas, que son una bomba total. Sí, la verdad que sí. Bueno, Flor, me encantó conocerte. Veo que no parás porque has estado en todos lados. Has participado también de varios eventos, también aromatizando los lugares. Así que felicitaciones. Gracias, Su. Muchas gracias. Y bueno, espero volver a verte prontito en algún nuevo emprendimiento o algo que estén haciendo. Obvio que sí, vamos a hacerles llegar unos regalos, así los pueden sortear ahí en la radio. ¿Te parece? Bueno, me encanta la idea. Dale, dale, lo hacemos. Bueno, Flor, gracias de corazón, ¿eh? No, gracias a vos como siempre. Bueno, se me fue la tarde, una tarde hermosa acá con invitados en vivo. Hicimos y hablamos un poco de todo, de belleza, de estética, de salud y de aromas. Así que fue una tarde muy linda. Les quiero agradecer acá a la doctora y a Menko. Gracias a vos. Gracias a vos. La pasé muy, muy bien. Me encanta conocerlos. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes en Despertando los Sentidos.